Seguimos en rueda de prensa, nos visitan Diego Giuliano, está con Laura Venecia, son precandidatos a diputados nacionales y está también Luz Balbastro, candidata a concejal, precandidata a concejal de la ciudad de Santa Fe. Bueno, todos bajo el signo del masismo, se quiere, del Frente Renovador, de un país ahora más amplio. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto acompañarlos esta tarde. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Caminando la provincia nosotros y Luz, por supuesto, la ciudad de Santa Fe. Van a convivir dos sistemas electorales en estas elecciones. Estábamos hablando recién, tiene Luz ahí ya la boleta que vamos a usar para candidatos a concejales. Mirá, tenemos un profesor de lujo porque el doctor Giuliano además es constitucionalista y yo como que he sido docente ando, viste, siempre con las placas didácticas mostrando en este caso cómo va a ser la boleta de los concejales, de los 33 candidatos, en el caso que a mí me ocupa, vamos a estar en la columna a la derecha, en cuarto lugar. Pero esta va a ser la boleta. Hay que hablarle a la gente que como se votan dos cosas distintas, primero van a entregar el documento, lo van a hacer pasar a un cuarto oscuro, en el cuarto oscuro va a tener, en el caso de Santa Fe, la boletita suelta de diputados, de todos los candidatos que hay, tiene que ponerla en el sobre que le dan, ponerla en la urna, cuando la ponen en la urna le dan ese papel, sin el tilne, uno va hasta donde está el cartoncito. Bueno, podemos dejar alguna por ahí. No creo, se pone atrás del cartoncito y atrás del cartoncito elige a quien quiere, la dobla y se la hacen poner en el otro sobre, ese va a ser en el caso de Santa Fe, hay otras localidades donde va a tener dos, porque también eligen intendente. Intendente y reciente comunes. Así más o menos va a ser el proceso. Exactamente. Sí, roja, están separados por colores. Son varios pasos que se van a dar. ¿Qué les parece el sistema electoral que tenemos en Santa Fe? Mirá, es un sistema que viene a suplir la vieja ley de lemas, es decir, se da en una crisis de representación política y aparece un sistema que además, te diría, exportamos, porque nuestro sistema provincial de paso se exportó al país. Y hoy está en debate, ¿no? Está en debate como siempre por los abusos. Los sistemas no son ni malos ni buenos en sí mismos. Ninguno es inocente. Ningún sistema es inocente. En el sentido de abstracto. Siempre conviene a uno o a otro. Pero este sistema está teniendo la dificultad, sobre todo aplicado a nivel nacional, de que las pasos empiezan a dejar de ser usadas por los principales actores políticos del país. Nadie quiere paso. Entonces, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ni la expresidenta, ni el actual presidente, ni Sergio Massa, han ido a paso. Así que creo que hay que replantear la utilidad práctica de las pasos y cómo diseñamos un sistema en donde haya democracia interna, pero también representación plural. Es difícil sin la paso porque termina siendo finalmente todo puertas adentro de cada uno de los partidos. Los partidos aparecen como alternativas siempre, ¿no? Puede ser el sistema americano de las convenciones partidarias que se van haciendo de manera sucesiva y no simultánea. Está la vieja democracia interna de los partidos, que era muy cuestionada, sobre todo porque los padrones estaban absolutamente inflados, dominados por un sector político, y muchas veces con una cantidad de irregularidades. Y después está el sistema de la ley de lemas, que, bueno, en Santa Fe el proceso de configuración de la ley de lemas fue muy claro. Te diría que el factor de acumulación, que era la ley de lemas concretamente, ha quedado completamente desvirtuado. Así que creo que es una discusión que tenemos que darnos, ¿no? Lo que no me parece razonable es ya algunas posiciones, como las que se escuchan, por ejemplo, a nivel del gobierno nacional, donde parece ser que ya no quieren que haya elecciones, ni siquiera cada dos años, ¿no? Es decir, ya que estén en contra de las PASO, y que además el planteo del presidente sea que sería mejor que cada cuatro años votemos, y la verdad que me parece que no es la tendencia mundial, de que cada vez la gente participe más, se involucre, haya participación horizontal, y haya un gobierno que esté fortalecido por ese insumo que es lo que la gente opina en cada momento. No creo que haya opinado lo mismo cuando era oposición. Seguro que no. Seguro que no. Pero la verdad que había, hace mucho tiempo, que alguien que conduce el país realmente diga que sería preferible que cada cuatro años haya elecciones. Que todos los cargos se digan en el mismo día. Porque pensamos que es importante para la democracia, sobre todo para el tema del rumbo. Cuando un gobierno toma un rumbo, es muy bueno que la población pueda intervenir sobre ese rumbo, rectificándolo a través de las urnas, o ratificándolo y premiándolo justamente con la voluntad popular. Y esta es la ocasión. Fíjense que en este año tenemos ese desafío. O apuramos el rumbo de Macri, o hacemos lo contrario. Le decimos, cuidado, cuidado con lo que está haciendo, porque hay situaciones que empiezan a complicarnos la vida a todos. Independientemente que ustedes han manifestado más de una oportunidad que hay un camino por el medio de la grieta que se propone, e independientemente de las causas de corrupción que tanto se dicen, se proclaman, se declaman desde el oficialismo ahora contra la gestión anterior, y que están tramitándose en la justicia, ¿por qué antes estábamos mejor que ahora? ¿Por qué? ¿Era un factor económico, un viento de cola a nivel mundial? ¿Por qué manejaban mejor las finanzas? ¿Por qué? Porque evidentemente uno compara desde la vida cotidiana, como diría Agustín Rossi, que me pareció muy bien, abriéndole la heladera, y hay un cambio interesante entre dos años a esta parte. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Errores o virtudes de la gestión anterior? ¿Errores actuales o virtudes de la anterior? Yo creo primero que la avenida del medio es un lugar de difícil tránsito hoy, porque, y esto que es nuestro espacio, se lo ha definido como la avenida del medio. En realidad, la avenida del medio se da cuando hay superficie. Hoy, la grieta que han inventado, el pozo que han creado, requiere que ya no seamos más una avenida del medio, que seamos una especie de puente, que conectemos justamente la Argentina que quiere parar el ritmo de este gobierno, sin que eso signifique acelerar la vuelta al pasado. Es decir, cuando nosotros decimos frenar, decimos frenar los errores del gobierno de Macri. No decimos acelerar la vuelta de Cristina. Y esto es lo que nosotros estamos definiendo. Por eso esto de en qué estamos mejor, hay que evaluarlo, yo diría, con mucha profundidad. ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor? Lo que nosotros planteamos es que podemos estar mucho mejor de lo que estamos. Que la Argentina y la provincia de Santa Fe dan para mucho más de lo que hoy tenemos, de lo que hoy somos. Y que hay errores que está cometiendo el gobierno que son estructurales. Sobre todo en el descuido hacia el empleo, hacia la productividad, el tarifazo golpeando la cabeza de todos, la pérdida del trabajo. Todo esto son las alarmas que se encienden en el sistema democrático. ¿Se puede hacer un esquema económico y político del país? Porque cuestiones sueltas como el tarifazo, uno entiende, si esas medidas se retrotraen. En realidad, ¿se puede hacer un esquema económico y político que tenga un pedacito de uno y un pedacito del otro? ¿Funciona eso? O en realidad, las medidas económicas van en un paquete. Decimos, yo tengo esta visión, voy a imprimir billetes, voy a ponerle plata al huevocillo de la gente, voy a reactivar el consumo o no. Lo voy a frenar, voy a parar, le voy a sacar plata del bolsillo, voy a aumentar las tarifas. ¿Hay un lugar en el medio de eso? Mirá, yo creo que los problemas de este gobierno tienen que ver con lo ideológico, fundamentalmente. Nosotros no pensamos, y creo que ya nadie piensa, que una ideología, en este caso el liberalismo ortodoxo, puede resolver los problemas del país. Esto está muy perimido. Bueno, pero el 51% de la gente decidió que sí. Bueno, esto es... Me parece que era circunstancial y era producto de ese momento. En donde, en todo caso, se había puesto mucho en el acento en los errores de aquella gestión que es la que dejó. Me parece que no es que se votó ideológicamente a lo que estamos teniendo hoy, que es este liberalismo. Roberto Lavaña lo plantea bien en estos días. Dice, hay un componente ideológico, hay un componente de incapacidad también, en el manejo de estas cosas. Y hay un componente de intereses que se mezclan con lo público. Nosotros no tenemos nada con los empresarios, al contrario, nos parece que el empresariado es una de las fuerzas y de las iniciativas que van dándole productividad a una sociedad, a un país. Ahora, el empresariado, si tiene una visión cerrada, si se pone a gobernar entendiendo y durmiendo tranquilo, cuando lo que le entra al Estado es más de lo que le sale, esto es algo que no está en nuestro análisis. Para nosotros, ¿cuándo uno puede dormir tranquilo? Cuando lo que le entra a la gente es más de lo que le sale, porque de esa manera motivamos el consumo, motivamos el bienestar. No se puede pensar en un modelo que esté solamente basado en el consumo, como el modelo kinerista, donde después se desarmaba la economía, por otro lado, o un modelo donde solamente esté pensado en la inversión. Inversión que además no llega, y si llega, es para cambiar dólares, para pagar los LEVACs y los intereses de LEVACs. Entonces, la verdad, nosotros estamos obligados a pensar distinto. Y no nos pueden poner en la trampa, nadie nos puede poner en la trampa, de que si no estamos de acuerdo con este gobierno, tenemos que volver a Cristina. Porque no es verdad, porque no existe esa bilateralidad absoluta. Hay otra cosa que se puede hacer, y más, el sector que nosotros representamos lo está diciendo todos los días. Lo conversábamos, el otro día cuando discutíamos el proyecto este, bajemos los precios, en donde ustedes bien me planteaban qué pasaba con este empresariado que evidentemente abusa. Por más que bajemos el IVA, hay un empresariado que se abusa de esta circunstancia. Es imposible construir un país si no estamos todos juntos poniéndonos de acuerdo. Por eso es lo que dice Diego, también el empresariado tendrá que tener responsabilidad en él. Pero arranca con varias contras ese planteo. El que tiene que investigar los abusos de los supermercados es el que tiene la caída de los supermercados más grandes del país. El que es jefe de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, eran los ex abogados del HSBC, acusados por lavado de dinero en la gestión anterior. El secretario de Energía era el ex CEO de Shell. Bueno, esos son los torpedos. Podés tener mucha buena voluntad en el Congreso, pero están puestos ahí los tipos que van a jugar al revés. Y no nos olvidemos otra cosa, el nivel de endeudamiento que está teniendo el país. A lo mejor ellos no están imprimiendo billetes, pero hay un alto nivel de endeudamiento. Entonces tenemos un déficit medio dibujado. Tienen bonos a 100 años. Ahora, tampoco la pistola arriba del escritorio para apretar a cualquier sector. Tampoco eso. La Argentina tiene que comenzar, nosotros pensamos, a tener un tránsito distinto. Ni la pistola puesta sobre el escritorio para apretar a un productor, ni que el CEO de Shell maneje los combustibles de la comida. ¿Sabe lo que dice Víctor Fera, dueño de Marolio? Molto es el puré de tomate más vendido del país. Sin embargo, la cartelización de los supermercados impide que Molto y Marolio estén en la góndola de muchos. De los cinco grandes. De los cinco grandes. Dice, con Moreno, cuando estaba Moreno me llamaba para bajar los precios. Esto me llaman para subirlos. Digo, también, la verdad que a nadie le gusta la pistola a la mesa, pero también esa regulación, estando 100% encima de esa regulación de los abusos del sector, se ha perdido. Yo creo que se ha liberado el mercado a tal punto que justamente están facilitando y permitiendo estos abusos, estos excesos. Además, tener la ley de góndolas que es un proyecto justamente de nuestro equipo, del equipo de La Habana. La ley de góndolas que en un momento justamente el gobierno dijo es una... Lo planteó muy despectivamente. No quiero ni repetir lo que dijo el jefe de gabinete que además es parte de una empresa muy importante en la Patagonia. Lo que han planteado en la ley de góndolas nosotros planteamos es justamente esto. Es que hace un porcentaje alto, obligatorio, de participación de las economías regionales y de las segundas marcas en las cadenas de supermercados. Es decir, esta relación 5 a 1 entre el productor y el producto en el supermercado, esto tiene una crisis enorme. ¿Quién está poniendo? No lo resolvió Moreno. Al contrario, priorizó algunos intereses y dejó otros de lado. Y lo hacían de una manera que... Este es el resultado. Este es el resultado que tenemos. Ahora, ¿este gobierno qué hizo? Empeoró la situación. Entonces, creo que las leyes tienen que empezar a funcionar. Por eso, nosotros cuando hablamos de ley de góndolas, ¿qué nos dicen? No, no se puede aplicar. Cuando decimos bajen los precios, dicen, no, pero ¿quién va a controlar? Porque estamos acostumbrados a que no se controle nada, a que haya corrupción en los controles. Estamos acostumbrados a que las leyes sean orientativas. O tenemos un país con leyes, o señor, esto se nos va de mal. ¿La leche debería tener un precio de referencia como la carne? ¿Una referencia nacional para regular al sector? ¿O debe estar desregulado como obra? No, debería tener un precio de referencia a la leche. A ver, son productos que son básicos para la alimentación. Y debería estar regulado, sí, debería estar. ¿Y trabajarían ustedes como diputados para un proyecto de esas características? Por lo pronto estamos ya trabajando el quitarle el IVA. El quitarle el IVA. El quitarle el IVA. El quitarle el IVA ya es bastante. Y cuando nos dicen no se puede aplicar, y yo la verdad que se lo pregunté a Roberto Lavagna esto, y le digo sinceramente. A ver, dicen que no se puede aplicar. Y Lavagna nos explicó con precisión cómo se hace. Dice, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando vos ponías la tarjeta de débito y te devolvían el 5%? Bueno, lo cortó el gobierno de la nación. Eso es un 7.000 millones. Y luego, ¿te acordás de la ley? Esa ley que quedó como una orientación de quitarle el IVA en el caso de alimentos para jubilados y para personas que tienen asignaciones sociales. Igual eso es para el 40% de los que están bancarizados y que tienen tarjeta y que van a comprar grandes sucos. Después vas a los mercaditos de barrio y eso no lo controla, no tenés manera de controlarlo. ¿De dónde sale la plata? La plata sale, hay 14.000 millones por un lado y este número lo cortó. Y lo cortó. Entonces nosotros decimos volvamos, ¿y quién controla? ¿Quién controla? Yo me acuerdo cuando discutían en Santa Fe y Laura creo que era diputada, discutían la ley por el tema de la prohibición de fumar. ¿Y qué decían? ¿Quién va a controlar? Uno no fume en un bar. ¿Quién controla? La señora que estaba al lado. ¿La señora controla ciudadana? Una abuela decía discúlpeme señor, ¿por qué no paga el cigarrillo? No venía un policía a decirme eso. Sobre la base de la ley que era lo que respaldaba eso. Se ha cumplido. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo y el oficialismo ya reconoció que lo va a llevar adelante. El propio ministro de trabajo así lo planteó hoy. Ayer un legislador de cambiemos, porque fue una locura de emisiones que la gente, su hija va a vivir 200 años entonces por eso había que aumentar la edad jubilatoria y demás. ¿Qué tiene que ver con la reforma laboral y el incremento de la edad jubilatoria? No hay proyecto todavía para decir qué opinan, pero más o menos se sabe que va en línea lo que es el proyecto de Brasil. ¿Tiene una posición al respecto? Y si pasa, pasa. Esto es una estrategia de comunicación muy Durán Barbista. Si lanzan un tema muestran el peor rostro de ese tema y después vemos qué pasa. Y si pasa, pasa. como ya pasaron cosas en la Argentina. Hay otras que la sociedad civil y la política le han puesto un freno, pero otras pasaron. Todavía ni sabemos qué quieren. Lo que sí sabemos es que... El ministro dijo van a tener que perder algunos derechos los trabajadores. Lo dijo hoy. Esto de subir... Se habla de más obras, subir la jubilatoria. Todos los países que uno empieza a mirar, que empiezan a encontrar un destino de mejor convivencia y de más desarrollo, todos van al revés de esos dos intentos de reforma. ¿Por qué? Porque hay nuevas modalidades de trabajo, porque la tecnología se metió en el trabajo, por lo tanto, no ya es tanto tiempo el que está el trabajador en un determinado trabajo, sino que hay una sucesión de trabajos. Es decir, no entienden, no han interpretado el signo de los tiempos, el signo del nuevo trabajo, que hay que conservar, hay que proteger. Y lo mismo con la edad jubilatoria. Cuando uno mira el mapa de las edades jubilatorias, en ningún caso se plantea subir, al contrario, algunos están bajando la edad jubilatoria, sobre todo los países que van hacia modelos de desarrollo pleno. Entonces, la verdad, retroceso, achicamiento de derechos, modelo clásico, liberal, tiene que ver con las torpesas que hablábamos hace un ratito, las torpesas de esta gestión nacional. ¿Son torpesas? ¿O son planes? No, yo creo que son planes, si vos me preguntás de lo ideológico, son planes, son planes, en donde otra vez quedamos nosotros entrampados como víctimas, porque yo creo que la gente votó, de buena fue un cambio, pero no era este cambio, está claro que no era este cambio, porque cuando uno transita y habla con el ciudadano, se siente desilusionado, se siente desilusionado e inclusive hay algo que no termina uno de terminar de entender en los sectores, según donde hablemos, lo habíamos hablado la otra vez, la construcción, fui a hablar con el presidente del colegio de ingenieros, digo, ¿cómo están construyendo en función de lo que habíamos dicho si el índice se cayó? Dicen, no, nosotros la construcción estaba muy bien, fuimos a hablar con el presidente de la asociación de Facundo Subiría, comerciante, y ellos nos plantean, no, que las ventas se han caído, entonces, hay realmente un escenario tan complejo, tan complejo, en donde también tenemos que volver a la palabra, un poco al inicio cuando decían ¿cómo enriquecemos la democracia? Con el debate, porque la manera en que hoy nosotros que estamos en la gestión política le podemos brindar al ciudadano la posibilidad del conocimiento para un voto responsable es el debate, y desde ese lugar tenemos que hacer un debate de ideas, no solamente ir en esta elección, atrás de la fotito porque son 36 fotos lo que tiene que elegir el ciudadano, de estas 36 fotos lo que queremos debatir, entonces, con un voto responsable, con acceso a la información, ¿qué es lo que va a elegir? de manera responsable el ciudadano. Les agradecemos, dale, la última. A las dos mujeres de invitadas, ambas a luz que la hemos entrevistado más veces que a Laura ha planteado la cuestión de género, como una opinión personal y como una opinión tal vez técnica o científica, ¿están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo? No, no estoy de acuerdo. ¿Y podés explicar por qué? No, porque tengo una concepción religiosa, ideológica que creo que el tema de la concepción, desde que se concibe desde el embrión ya hay una vida y no estoy de acuerdo con la interrupción de, salvo los casos punibles. los abortos terapéuticos, los que están contemplados. Los que están contemplados hoy día. Que de hecho Chile acaba de sancionar una ley para los abortos terapéuticos, ayer. Estaban un poco atrás. ¿Y Luz? Yo no estoy de acuerdo, lo digo como mamá, lo digo como mujer, más allá de los tipos penales en donde, bueno, se contempla, pero no, no estoy de acuerdo. Lo que sí creo y el Estado una vez más está ausente en facilitarle a esa mamá, acompañarla en el embarazo y en todo caso si el día de mañana quiere ir al proceso de adopción hay que poner en discusión la adopción. Porque cuando uno habla con los papás que quieren introducirse al proceso de adopción son más los escollos, los inconvenientes que le ponen que la facilitación. Me parece que frente a esta necesidad que es una realidad las vidas que se pierden en estas suspensiones de los embarazos ilegítimos, el Estado una vez más está ausente y tiene que empezar a conciliar los intereses, acompañarla a esa mamá y acompañar a ese montón y montón y montón de padres que quieren iniciar un proceso de adopción y que como no pueden también terminan en el duro tránsito de la fertilización asistida que es muy difícil entonces frente a un gran sector una gran masa de mamás y de mujeres que quieren ser no lo pueden ser biológicamente pero quieren ser mamás y frente a estas otras circunstancias muy dolorosas el Estado tiene que estar presentado y es el debate del encuentro de mujeres de los últimos años es el debate que le da la violencia de género la interrupción legal del embarazo y la postura abolicionista sobre la prostitución totalmente son los debates que están faltando y que por eso nosotras también desde esta lista del Consejo damos testimonio en el conformado de como dice Diego la lista equipo uno y dos somos mujeres porque está faltando la discusión de género en el Consejo gracias por venir gracias hacemos un corte ya seguimos